En materia de justicia, próximamente enviaremos el proyecto de ley de reforma judicial. Los cambios sociales y jurídicos hacen imprescindible abordar una actualización normativa que establezca reglas claras y transparentes que garanticen la seguridad jurídica y un acceso a la justicia eficaz y rápido en la resolución de conflictos. La solución de conflictos se debe realizar de manera oportuna, adecuada y efectiva tanto para los conflictos jurídicos individuales como colectivos, maximizando la protección de los derechos en juego. En este marco, los órganos judiciales deberán garantizar que los servicios judiciales que estos proveen sean de fácil acceso para los ciudadanos, procurando que sus solicitudes sean resueltas de forma eficiente, oportuna y satisfactoria, y sobre todo en un tiempo razonable. La justicia que demora no es justicia. Se ha dotado a 33 predios escolares de todo el territorio de la provincia de conexión a Internet de calidad a través de la empresa ARSAT, con el fin de facilitar la inclusión educativa y acortar brechas en el acceso al conocimiento. Aldeas escolares como Chacayo Oeste, Cepaucal, Blancuntre, hoy tienen la posibilidad de estar conectados gracias a este programa. En materia de infraestructura escolar, invertimos, entre el año 2020 y de lo que va, del 2021, más de 640 millones de pesos en obra de edificación, refacción y ampliación en 230 establecimientos educativos de la provincia. Específicamente, durante el 2020, se han reparado más de 115 edificios escolares con una inversión superior a los 220 millones de pesos.